El flagelo del robo de combustible en Puebla derivó en una crisis sangrienta. Horas tensas se han vivido desde que anoche en Palmarito, en Tochapan, un grupo de presuntos huachicoleros atacaron elementos del ejército resguardándose entre civiles. Fueron varios los enfrentamientos. Hasta el momento, el saldo, 10 muertos, 4 militares y 6 civiles, entre ellos una mujer. También hay 14 detenidos. Según autoridades militares, la agresión de anoche contra sus elementos en Palmarito, Tochapan, comunidad del municipio de Quecholac, ocurrió en dos momentos. El primero, a las 8.15 de la noche, cuando recibieron el aviso de una toma clandestina cerca de la autopista Puebla, Orizaba. Fueron recibidos primero por un grupo de personas, mujeres, niños, agrediéndolos con piedras, palos, pero atrás de ellos había personal armado, que fue quien finalmente realizó la agresión. Asimismo, una camioneta les intenta cerrar el paso, logran separarla del camino y es así como continúan con su trayectoria, pero más adelante había más gente armada y le sigue haciendo fuego al personal militar. Logran salir del área, desafortunadamente tuvimos personal herido y que dos de ellos fallecieron posteriormente. A las 10 de la noche, en el centro del poblado, fue la segunda agresión. Esta sí fue repelida por el ejército. Una hora después se da un enfrentamiento en la zona centro porque los agresores se parapetan en las casas y en las azoteas y desde ahí empiezan a agredir al personal militar. Ahí se da otro, el personal de repele también la agresión y es donde se dan también otros heridos y muertos por ambas partes. Este mediodía, las autoridades de Puebla dieron el saldo de los dos ataques. Son 10 personas las que tenemos fallecidas, 4 militares y 6 similes, ya algunos han sido identificados. También hubo 14 detenidos y 12 heridos, 11 militares y un policía estatal. Se aseguraron armas, cartuchos y cuatro camionetas, dos con blindaje de fábrica. El gobernador de Puebla advirtió que los operativos contra el robo de combustible seguirán en el estado. Y estos operativos, como ya se dijo, no solamente van a continuar, van a continuar de manera más frecuente. Que esa presencia delictiva está envenenando a familias, a niños. Vale la pena que los padres, las madres, los parientes de estos niños, de estos jóvenes, por un recurso económico, los arriesguen a morir. No nos temblará la mano para seguir salvaguardando a las y los poblados. Ni un paso a la tolerancia, a la delincuencia que está siendo presa de la sociedad.